¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marvel vs. Capcom Infinite. Recapitulando, habíamos visto que Ultron, el gran villano, uno de los grandes villanos de Marvel, junto con Sigma, un villano del universo de Capcom, que no sé de dónde leches es, sinceramente. Yo soy sincero siempre. Se habían fusionado y a través de la gema de la realidad y la gema del espacio habían creado un universo combinado. 88 días después, héroes del universo Marvel y héroes del universo Capcom se habían unido para una misión en la que iban a Asgard, Neo Asgard o como se llame, a recuperar un prisionero. Un prisionero que ha resultado ser Thanos, el titán loco. Sí, 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 Thanos, el titán loco. Había aparecido Ultron Sigma, nos había intentado partir la cara y habíamos escapado vilmente. Y ahora en la nueva torre Stark, bueno, o torre Vengadores, realmente, teníamos a Thanos encerrado en una prisión y había un Civil War 3 en medio. Capi quería soltarlo, Iron no. ¿Por qué? Pues lógico. Si lo sueltas te puede llevar a las gemas del infinito, las cuatro restantes. Con ellas puedes valencer a Ultron. Sí, Ultron Sigma. ¿Vale? Pero claro, es Thanos. Tío, o sea, es Thanos. Estamos crazy. Entonces, bueno. Había habido una contingencia. Al final, Thor se había puesto en plan, chulo putas, aquí mando yo suelta a Thanos. Thanos, habían liberado a Thanos y pues Thor se nos había infectado y ahora es malo. Y nos había partido la cara. Así, por las jajas. Entonces, vamos a continuar la historia y vamos a ver si esta vez podemos partirle a nosotros las jajas. Por la cara. Digo, la cara por las jajas. Digo, ya no sé qué estoy diciendo. Crema está. Ay, me pica algo. Ya ve tú. Vale, se está despojando de nosotros. Porque sí. Que no. Toma ahí. Uy, eso no era el plan. Este sí. Uy. No, 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 no. No me coge. No me coge. No, no, no. Ya, 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 ya. Toma combo. Ups. Toma combo. Toma ahí. Y toma ahí. A ver si puedo. A ver si puedo. Atar el combo de este tío. Por verlo y esas cosas. A ver cómo sería así. 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 Ah, te voy a poner la barra de abajo llena o algo así, ¿no? Me imagino. Es que no sé, como no te explican nada, pues pasa lo que pasa. Tiresome creatures. ¿Por qué resiste? Ultron, Sigma. In the flesh, as it were. Though not our own. We had a dream. Our two diseased realities united to form a single perfect universe with all biological life remade in our image. Yet still, here you are. You'll find we're stubborn like that. Yes, but you'll change as your companion Thor has. He is a part of us now. Purified. Immaculate. The Sigma virus will infect you all in time. Accept our gift. Or be destroyed. He's trying to go to Ultron Sigma. Stop him! Cap, Quinjet 1 is back. What now? It's Gamara! We got the Towers S.O.S. and headed home. Oh, Nova. Glad you're safe. It's been a long day. What did you find up there on No Moon? Trouble. Ultron Sigma has formed an alliance with No Moon's Imperator, Grandmaster Mayo. They are massing an army against us. Their numbers growing each day. Hey, Gamara. How's my favorite assassin? Rocket. There's more. Mayo is testing some kind of biological weapon. A gas. The Sigma virus. Gamara, there's something you should know. We have Thanos. Thanos? You brought him here? Why? If we're going to stop Ultron Sigma, we need the Infinity Stones. He will not help you. And if by some chance Thanos does obtain the stones, he will show us no mercy. He raised you as own. Convince him. Chachi, me han cambiado un poco a la Gamora que yo recordaba de las pelis. Pero bueno, oye... Daughter, have you come to beg for my help? You would let Ultron Sigma have his way? Soon there will be no one left for you to slay for your mistress' death. You have no choice. Help us. Hmm, 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 hmm. Release me. And I will give you what you want. No deal, Thanos. Yeah, if Trust is a two-way street, right now you're lying in a ditch at the side of the road. Give us cause to trust you. Help us to find the Infinity Stones. Very well. I will guide you to them. There are six stones. Each granting its bearer dominion over some facet of existence. Ultron Sigma has two. Of reality and space. Those of time. Of the soul. Of power. And of the mind. Are still to be found. Assemble your teams. There is much to be done. Follow them. They will lead us to the stones. The infinite six will be ours. Call it. All kinds of times. The time stone has concealed itself behind the barrier. Tras tiempo. En un lugar que Ultron Sigma no sabe nada. Y no puede alcanzar. ¿Qué negocio tienes en Balconda? Yo fui parte de una misión de investigación. Estudiando anomalías causadas por la convergencia de nuestros dos universos. Nuestro artículo se convirtió en algún vórtex. El piloto perdió el control. Solo un otro sobrevivió. Un científico. ¿Dónde está este científico? La hostia. La hostia. La hostia. Que Hulk me quiere pegar. Vamos bien. Vamos bien. Balconda. Yo pensaba que era Wakanda. Hecho. 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 No. Me mato. Hecho. Hecho. Vamos a meterle aquí con todo lo gordo. Me mata. Me he partido la cara contra el suelo. Por segunda vez. Yo creo que la tercera va la vencida, ¿no? Si no, pues le bajaré un poco la dificultad. Tío, 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 tío. Eh, le voy a bajar un poco la dificultad, tío. O sea, soy un poquito... Vamos a bajarle... A ver si... ¡Bueno! Algo menos. Que no. Que soy muy malo. Que soy muy malo. Que soy muy malo. Vale. Oh. No quería hacer eso. Y ahí que yo quería golpear. Yo... Yo quiero golpearle. Yo quiero pegarle. Pero no me deja. No. No. Tío, no. Tío, no. Muy malo. Muy malo. Muy malo. Ups. No. Vale. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí. Sí, sí, sí. Algo hacemos. Venga ahí. Con el Hadouken. Toma ahí. Sí señor. Ahí ya hemos enganchado a un Hadouken. Uy. Me hemos cortado. Toma ahí. Por fin. Por fin. Ya se ha cortado la vencida. Sí. Le hemos partido la cara a Hulk. Coño. Un puñe. Un puñe. Un puñe. No sé qué está pasando ahí. Estamos en guerra. Asgard se cayó. Sin la fuerza de la muñeza, Valkanda también se cayó. No sé si, mi amigo. Mi dueño es a este reino y a mi gente. La barra de tiempo tiene que durar. ¿Vas a cerrar a tu gente por detrás de esta barra de siempre? Esto no es un reino. Es una prisión. No sé quién eres, amigo, pero te darás respeto a T'Challa. Vale. A pegar. A pegar. A pegar. A pegar para proteger a Alcanda. ¿Cuántas veces perderé? ¿Cinco? ¿Seis? Estos chicos son una cantidad de manos. Mantenlos en contenedor. ¿Los preparados? ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los enemigos! ¡Bien! Ah, ahí Cinco drones Cuatro Tres a dos Toma Toma Oye, se ha sido rematar con estilo Con los enemigos débiles, pues aún puedo Fácil The virus This is our gift to your people, T'Challa Immortality What is it? Something ancient Yet changed The Elder Dragon Da Ren Moran It's infected with the Sigma virus And in a frenzy Hulk and I will defend the town Bien, ahora puedo llevar a Hulk Creo Creo Si llevo a Hulk Podré pegar fuerte Aunque no me he entrado de la misa a la mitad La verdad Bueno, sí, me entero Me entero, pero Así que el Ultrón Sigma Nos ha seguido Y ha infectado a toda palca Vale O sea, hay que darle Súper rápido Y ahí tenemos una Barra de vida de la ciudad Vale, pues a matar Vale Vale, uno fuerte Dos, fuera Tres, fuera Otro, fuera Otro, fuera Venga, otro trato Toma Toma ahí Venga más Mierda Que le lanzo para arriba Que le lanzo para arriba Que le quiera por abajo Que le quiera por abajo Ah, que no le queda la presidita Que le quiera por la mitad Venga, ahí un buen sancho Venga ahí Oh Toma Toma Palisa Chicana Palisa Tejitano Venga Bueno, sí. Te mato así, ¿no? Toma él. A los Hulkeses. Toma ahí, partido y muerto. Uy, la ciudad está en vida amarilla ahí, muy jodilla. ¡Volk! ¡Suscríbete al canal! ¡A la mierda del dragoncillo! ¡La han matado! ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta. Zombies o robots Vale Genial Zombies o robots Porque no había bastante con robots o con zombies No, hay que mezclarlos Después de los Nazis zombies Y comunistas zombies Esto me dio Sí, claro Toma ahí, uno más No sé qué hace este tío Voy a cambiar los tíos Oh yeah Esa es una entrada digna de Spider-Man Spider-Man, Spider-Man No, hay algo más Algo maligno Algo maligno Frank West, señoras y señores Ok, ok You got me What the hell are you doing here What? He's been tailing me for the past hour And for an investigative photojournalist You were really bad at it So Alright, listen Get out of here now And maybe you'll live to tell it I don't have time to play nursemaid Hey I'm not some cub reporter I've covered wars, you know Fine Just stay out of my way And don't touch anything And don't touch anything Huh? Oh my god This is great Frank West, pull it surprise winning photojournalist I like the sound of that What the? They're turning people into monsters Living weapons B.O.W.s And something else Something alien But what? Check it out This one's still fresh It's the mayor Mike Hagar You just kidnapped the wrong mayor, buddy Vale Muy bien No nos van a partir la cara Por las jajas Sí Así De jajas Pim, pam Tóngan las casitos No me Toques la moral No me Como vamos a ir Oh my god Can you take this? Please You're finished No Great Can you take this? You're finished Come on Fight Yeah No Good This I'm playing Super Yeah Oh Stop Toma ahí Pero que manera se se te pone en la cabeza Si parece que se ha roto Si parece que se ha roto Hey, hey Chill We're not your I'm not done with you punks yet Oh We're here to rescue you Spider-Man What the hell's going on Long story, Mr. Mayor Do you remember how you got here? I was in my office at City Hall Doing paperwork No Without a shirt on Next thing I know I'm here Choking off Frank West And not for the first time What is this place? Quiet I hear voices Because he's like Because he's like Verduzko Hey I know He's like He's like It's M.O.D.O.K. I'm B.O.D.O.K. I'm B.O.D.O.K. There is no more time There is no more time Perhaps your arrogance outstrips your intellect My intellect is unmatched You shall have your army Now leave me I must work Do not fail me, M.O.D.O.K. Uh oh Having trouble with your lab partner? Intruders My children To war Uh Bien O.K. Maravilloso Interludio Eterno These are your kids? They're adorable Awww They got that same ugly mug of yours Ready Hala Speedy Ah si me mueve tupi Uy me gusta Me gusta, se mueve guay Rápido Fui Fui No Toma a ipoj Vai Sonido A持í Toma ahí Tartazo Tartazo a la cara, toma tarta Toma ahí, venga Toma ahí combo Venga Frank, dale ahí caña Dale tarta No, no, Frank, que te parten la cara Vamos a darle ahí al carrito Y con el topo ahí terminamos Si señor Eso ha sido una victoria linda Hotel arañosa Nemesis Nemesis No Friend of yours Stars Nemesis 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 malo Nemesis 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 No, ti Nos ha costado la vida hacerle daño Y él nos fue yendo Tartazo a re capitalist Toma ahí Toma aquí Toma ahí y mientras tanto usamos al fanhagar esto que seguro que las metemos mira, mira, mira que bien las mete ahí, ahí ahí que me acontarreco toma ahí, con la vara gorda vean, toma me cago en la leche la madre que nos parió a todos toma ahí dale ahí, dale ahí con todo lo gordo dale con todo lo gordo, coño oh my tu inteligencia es muy malo ahahahahaha mi experimentales llegados ha llegado no me puedes tomar esto? no 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 hace nada, no hace nada, no hace nada. Dios mío! Que no hay manera de matar al de mi gente! Nada, tío, nada. Si es que es invencible este gacho. Si nos parte el jepeto, vamos a darle un último intento. A ver si le damos. Ay, toma, toma, payo. Toma, payo. Toma, payo. Toma, payo NO. No. No, 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 no. Demon, no, pa, payo. Bu aí ha, why osился, exacerbate, com preu. T програмma, payo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame de Frank! ¡Dame Frank! ¡Venga! ¡Dale Frank! ¡Dale Frank! ¡Dale ahí! ¡Punto lo gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale ahí! Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, bien, bien Dale, venga bien por mí, venga, 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 dale Frank, dale Frank No, 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 no ¡Vamos a ir! ¡Venga! ¡Combo! ¡Venga, venga! Ya, ay. Venga, ay. Tenga, en un momento. ¡Venga ahí! ¡sí, señor! VISTORIA, VISTORIA VISTORIA, 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 VISTAS VISTORIA, VISTAS DEL CHECK VISTAS QUE COJONE Era eso No sé qué era Pero chavales, vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí, que llevamos ya un ratillo De juego, es que Vicia, yo ahora me acabo de mirar Y digo, coño, 40 minutos de juego Casi 50 Leche, que el capítulo ha durado Ha durado, eh Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Así que nada, que espero que os haya gustado Que os haya divertido viendo como Parte en la cara, porque aquí Es que soy manco, que soy manco Es que ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, soy muy manco Pero oye Es que este juego es interesante La historia mola, es como Ver una peli de Marvel Está guay, pero participa Participa haciendo que vaya más lenta Porque te pegan todo el rato, pero bueno Eso, que lo he dicho, que espero que os haya gustado El capítulo, que si os ha gustado pues le dais Like, os suscribís, recomendáis Eso de siempre que se dice Y le dais al siguiente Para ver el siguiente vídeo Así Por las jajas Y esa cosa Así que nada, chavales Que lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!